Buenas tardes ¿Cómo amanecieron? Digo, ¿cómo van a anochecer? Porque ya es tarde Son las 5 4.53 de la tarde Hoy es lunes Y el cuerpo lo sabe Hoy es lunes 22 de noviembre del año 2021 Por si alguien anda perdido Perdido del norte ¿Cómo amaneció Don Juan hoy? ¿Qué soñó? ¿Qué soñó? ¿Qué soñó? ¿Soñó con su mujer? ¿Con una mujer? No, eso es bueno Malo que soñara con un vato Hace mucho que no grababa Aquí vamos de frente Al solecito hermoso Porque está Acabó ahí compadre Acabó ¿Y qué nos cuenta compadre? Nomás un ratito voy a grabar Póngame atención compadre Porque Daniel ya no me pone atención Por eso ya casi no me dan ganas de hablar No creo como loca ¿No le pone atención? No Por eso está divorciado La próxima vez que se case usted No descuide a su mujer Si no Se le va Aunque la cuides compadre como quieras ¿A qué no? ¿Cómo chico? Tú no me cuidaste, Daniel Tú me soltaste Me soltaste Por más que la cuides como quieras Y largan las viejas Pues qué más puedes decir Mejor no hablemos del tema Porque va a haber pedo en el ejido Salud para siete guidos Palomas Todos los cinco manantiales Los charcos El charco El charco de allá de tu pueblo De mi pueblo Para todos los charcos ¿Están buenos los charcos? ¿Eh? ¿Están buenos los charcos? ¿Qué manera? ¿Están buenos? ¿Están buenos? ¿Es verdad? ¿No pensaron? Pues ya se dejó venir el invierno Un vacomolito Yo, pura leña de pirul ¡Ah! ¡Pare! ¡Pare! No quiero morir tan joven y bella Todavía necesito conocer al amor de mi vida Que me da de estar esperando Con los brazos abiertos Con los brazos ¿Mande? ¿Ya querés? 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 Pidimelo con más amabilidad Porque ya no estamos en el trabajo Pidimelo con las calles ¿Ah? Pidimelo con las calles ¿Ah? Pidimelo con las calles ¿Qué bonito atardecer? ¿Por dónde está entrando aire? Yo siento que me está dando el aire por algún lado No la cerraste bien ¿En dónde? Cuando la abriste No la cerraste bien ¿Está medio abierta, Don Juan? Don, compare ¿Ya habrá? Y no la cerré bien Déjala Bueno ¿Y qué hay de nuevo, compare? Ah, ahí va a izquierda ¿Quién? La casita Aquí vamos Fierro Por la 491 Hacia el sur Hacia el sur ¿Quién se le perdió, compare? ¿Qué quiere? ¿Soda? Oh, tu soda Sorry Bueno, adiós Nos vemos Bye